Ángela Aguilar no se queda atrás y le tira la onda a Peso Pluma junto a Belinda y Dana Paola. Ahora que el cantante Peso Pluma ha cobrado una fama repentina y sorpresiva, ya son varias las famosas que han comenzado a manifestar su deseo por hacer un dueto musical con el joven jalisciense, entre las que se encuentran ni más ni menos que Dana Paola y su rival profesional Belinda. Pero ahora la que no se quiere quedar atrás es la cantante Ángela Aguilar, la cual recientemente en una entrevista salió en defensa de Peso Pluma, al cual dijo admirar, a pesar de que en el pasado la hija de Pepe Aguilar había dicho que en su vida iba a cantar Corridos Tumbados y mucho menos reggaetón. La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, estuvo hace unas semanas como invitada en la emisora de Radio Que Buena, al aire con Don Cheto, donde defendió al cantante de Corridos Tumbados Peso Pluma de las críticas del conductor. Don Cheto expresó que el mexicano no cantaba realmente y que era una farsa. Furibunda, Ángela Aguilar respondió de inmediato mostrando la altada hacia Peso Pluma, sosteniendo que hay gustos para todo y que dependiendo de la situación se escucha música diferente. La cantante mencionó que en ocasiones quiere escuchar a Mozart y en otras a Ramón Ayala. Ante esas respuestas, de inmediato en redes se burlaron de Ángela al haber dicho que escuchaba frecuentemente música clásica, y le recordaron que hace unos meses echaba pestes de los corridos tumbados, al solo llamar a la violencia y exaltar la desgracia de los demás, y ahora hasta los defiende. Por ahora, se sabe que Peso Pluma ha entrado recientemente al estudio para grabar con una importante cantante. Además, su éxito Chanel con Becky G sigue acumulando reproducciones, así como Ella Baila Sola, que incluso ha sido cantada por Bad Bunny. Por ello, ahora no es gratuito que Ángela salga en defensa del cantante para ver si también le hace el favor de incluirla en un dueto musical. Recientemente se llevaron a cabo los Latin American Music Awards 2023, donde desfilaron importantes cantantes y famosos como Ángela Aguilar, Chiqui Rivera, Grupo Frontera y Becky G, entre otros. Pero lo que llamó la atención fue que Peso Pluma tuvo un encuentro con la cantante de Ana Paola, como se pudo observar en un video que circula por TikTok. En el video, ambos se ven conversando, y aunque se desconoce el tema de su conversación, los fans de ambos artistas estarían esperando una posible colaboración entre ellos. Por el momento no hay nada confirmado, pero los seguidores de ambos intérpretes se mostraron maravillados ante tal posibilidad. Belinda, por su parte, fue consultada sobre si haría un dueto musical con Peso Pluma y respondió brevemente que le encantaría. La actriz de Camaleones y Bienvenidos al Edén fue mencionada junto a Chiqui Rivera y Dana Paola como posibles colaboradoras de Peso Pluma. Ante esas noticias que involucran musicalmente a Belinda y Dana Paola con Peso Pluma, la que reaccionó de inmediato fue Ángela Aguilar, la cual defendió al jalisciense en una reciente entrevista, y donde la hija de Pepe Aguilar no pierde la esperanza de que ella sea la elegida al final, pese a que sus colegas ya se apuntaron desde hace días atrás.